Hola que tal, nada más aquí como manera de recomendación porque ayer fue aniversario luptoso de John Buchan un autor no muy conocido en español porque se ha traducido poco de él hasta el año pasado que nos llegó esta edición por parte de Diabolo Ediciones en su colección Fantasmas y que de hecho van a ser dos volúmenes, el primero es El Vigilante del Umbral y otras historias escosas de terror y también nos llegó por Valdemar en el número 126 de La Gótica, El Guardián del Pórtico y otras historias y pues aquí para que lo vean es el número 6 de la colección Fantasmas y pues bueno en general toda la colección Fantasmas es muy recomendable y pues también para conocer a este autor que es poco conocido